No sé si voy a alcanzar un video para mostrarles Cuentas claras a la raíz cuadrada Cuentas falsas y una mala pasada Cuentas raras, cuentas caras sin ninguna explicación Cuentas claras yo resuelvo la ecuación Menos uno Dale, dejate de joder Me vuelve loca Espero su llegar Ay, me vuelve loca Y me ganó por un loca O tal corazón Dale, dejate de joder No sé si voy a alcanzar un video para mostrarles esto ¿Esto lo entregamos en teatro? ¿O era de una...? Esto eran nuestras firmas reales O sea, es real que firmábamos Lo que hacíamos era firmarlo Y supongo que en ese momento era como super wow digitalizarlo Pero digitalizaban la firma Lo que nosotros queríamos poner Porque cada uno firmaba lo que querían O nos decían lo que teníamos que poner Para ustedes y después lo ponían en el póster Muy bueno, ¿eh? Este póster me encantaba Este me encanta Ven acá estoy horrible Porque mirando para arriba No es una buena pose Me parece Pero bueno, ahí estábamos todos también A solo 2 pesos con 90 la revista Mirá que tristeza 2 pesos con 90 Bueno Estoy quedando como, no sé Las manos Ah, parate un poco Otro póster ¿Qué había más póster que chufos? Ay, miren esta foto De un lado están ellos dos Fer Mirá y Romy Jan Y del otro lado La banda loca Acá estoy No se me ve raro, ¿no? Espero que se esté viendo bien A ver Acá las vacaciones Dice Daniela otra vez con una L Daniela 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 Mastriquio Sol Me gusta más trabajar que estudiar ¿Esto dije yo? Ahora soy actriz Pero hice muchos avisos ¿Avisos? Esto me lo cambiaron Yo no dije ni la palabra No uso la palabra avisos Y me gusta más trabajar que estudiar Eso puede ser Pero que lo haya dicho Otro dicho supuestamente mío A mí no me molesta que me reconozcan Todo lo contrario Son cosas del éxito Buah, dale pará Esto lo dicen Y si me cargan Me las aguanto y listo ¿Esto dije yo? Yo no lo creo, ¿eh? Hasta me da vergüenza de leerlo ¿Listo? Dije El éxito Bueno Y me la aguanto y listo Del colegio me gustan Gimnasia, lengua y matemáticas Mentira, matemáticas Nunca me gustó Capaz que lo dije para que Para que me ayuden un poquito Además me encanta Que me tomen prueba No, no, pará Y además me encanta Que me tomen prueba ¿Qué la trata yo? No ¿Qué era de...? No, no, no Los domingos me prefiero Los domingos me prefiero Ir a la plaza Andar en calesitas Jugar en el pelotero Y saltar muy alto En la cama elástica Me muero Eso sí puede ser verdad Calate esta con Con los zapatos de mi mamá Estos zapatos reales Realmente ¡Ay! Esta campera la tengo Espérame que se las voy a buscar Los zapatos de mi mamá ¿Ven esta campera? ¿Ven esta campera? Ahora se las muestro Está acá Me la compré esta campera Con mi primer sueldo de chiquititas En el año 95 Y sigue estando viva Como los dinosaurios de Susana ¿En serio? Eso es viva Totalmente Les juro Les juro ¿Qué más? Vacaciones Tengo unas ganas Todas las vacaciones No sé por qué Otro póster De cebollitas ¿Se acuerdan? De cebollitas Bueno Otro póster Llenamos de póster Las vacaciones ¿Cuántas vacaciones? Todo era joda En las etapas de Mirá Vacaciones de invierno Ideas geniales para pasarla bien Llegan las vacaciones Mirá vos Todo joda Otro póster Ay Yo estaba enamorada De este muchacho Emanuela Ortega Pero enamorada Enamorada Qué lindo Sábados y domingos Miren 15 y 17 horas Gran Rex Corrientes 857 Ay Qué lindo Cuando hacíamos teatro Bueno Así hay una bolsa Enorme Incansable Que ahora yo Epa Chicos Esperen Que acá estoy más grande Miren esto Sol siempre está Esto ya es en el año A ver Déjame ver Acá yo ya no Está en 2001 En 2001 Yo ya no formaba Parte del elenco De chiquititas Sol siempre está Che chiquitita Linda acá ¿no? Está buena la foto Bueno Allí me hicieron una entrevista Otra vez me pusieron Estuvimos con Daniela Con una L Más tricky charlamos ¿Qué les pasa? Que estoy 5 años Trabajando y me ponían Daniela con una L ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Por qué tan así? Acá les guardo lo mejor Que lo estoy viendo ya No van a poder creer Esta foto está muy movida Así que no se las muestro Esta también De 24 horas del teatro Pero miren esto Poneme tamborcito Esto Esto iba antes Bueno Espera Poneme los tamborcitos después Esta revista de chiquititas también La tierra que tengo en los dedos Bueno La revista de chiquititas También primavera Todo era primavera Verano Vacaciones de invierno Todo era Todo era como lindo ¿No? Miren los peinados Que lindo ¡Eh! Acá está la foto que les digo Miren esto Acá está Nadia, mora y sol ¿No? Pero observen esta foto Esta de acá abajo Eso es lo que les digo ¿Por qué me ponían Todo junto? Y con la frente así Con la cosa de acá Estaba espantosa esta foto Bueno Re lindo Bueno acá también Tenía que jugar con los broches No era muy estético Esta foto sí está linda Esta foto no me desagrada Digamos La otra sí Y acá viene lo importante ¿Te acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Natalia Lali Natalia Lali Lali Y ahora sí Poneme el tamborcito Miren lo que tengo acá Chiquititas 96 Teatro Gran Rex Este es el libreto Es el libreto Es el único que tengo Les quiero decir No sé dónde están los demás Encontré una dedicatoria Te amo Pero no sé si ¿Qué quieres? Las hojas se están amarillas Pero miren esto Así nos entregaban El libreto nosotros Del teatro Las hojas amarillas Parece un papiro Teatro Gran Rex Chiquititas 96 Daniela con una L O sea, cada vez que los miro Me da más bronca No puedo creer Porque no es que se equivocaban En una En todos lados Me ponían Daniela Mastricio Ni siquiera con H Acá En lo demás está bien Sol Y acá estoy Así Miren Claro, porque acá uno Era personalizado, ¿no? Para que Supongo para tener un control Que se nos dieron a todos El Miren Sol Ropa 1 Había una vez Orfanato Caja musical Cajita musical Hasta 10 Orfanato Ropa 2 Todo, todo Todo, todo, todo Aldeanita Se viste en escena Ropa 3 Señales Base blanca Todo esto es del vestuario Está hablando, ¿no? Cuando haga la reacción al teatro Les voy a contar Porque teníamos muy poquito tiempo Para cambiarnos Y a veces teníamos una ropa Super puesta a la otra ropa Y a la otra Digamos como una especie De cebolla Con ropa Como hacemos ahora en el invierno ¿No se? Pasa el camión Como hacemos ahora en el invierno Bueno, y acá arranca Chiquititas 96 Elenco Miren el color Se conserva Es espectacular, ¿eh? A ver Bueno Muy lindo esto Bueno, acá aparece el elenco El elenco adulto, digamos Después las chiquititas Daniela sigue con una L Los chiquititos Después iluminación Sonido Bueno, todo lo que es De los técnicos Y acá empieza el libro ¡Tchan! Así eran los libretos del teatro Es el libreto del teatro Página 1 Les leo este poquitito Chiquititas 96 El espectáculo comienza cuando Con media sala llena Entra Michelle ¿Se acuerdan de Michelle? Con su decorado Y hace un pequeño show participativo De integración Perdón De interacción Con el público Cantando, bailando Haciendo subir al escenario A chicas, chicos, etc Michelle se retira Su decorado también Y comienza el show Ábrete el ongris Con tema Había una vez Había una vez Y así en fe ¡Qué lindo! Bueno, y ahí empieza Las diez chicas Bueno, te aclara la ropa No, es muy lindo Es muy lindo Tendremos que hacer una reacción Solamente del libreto Esto para mí es oro Esto lo amo Así que esto se guarda Amigos, amigas Chufos, chufitas No, esperen Bueno, y acá fui a buscar el Primero les voy a mostrar La campera Que les dije Acá está la campera Les juro que no tiene polillas No tiene No tiene No tiene el olor Tiene olor al cuero No sé Como si fuese nuevo No sé Se conserva Miren lo que es esta campera Es la campera que les mostré De la foto Intacta Intacta Y acá por último Miren Lo que es Esto El uniforme de Disney El uniforme de Disney Disculpen que está arrugado, ¿no? Sabrán entender Pero está intacto esto No tiene una mancha No tiene nada O sea Conserva los botones originales Esto es una reliquia, digamos Anda todo perfecto Y miren esto Seguramente no se llega a ver Pero dice Sol Con el mismo indeleble Del año 97 Talle 10 Porque a todas nos ponían En la etiqueta Nos ponían el nombre Para que no nos confundamos Y sepamos cuál era Ay, espera Para que sepamos Cuál era de cada una Está intacto esto Está intacto De hecho les dije Lo usa mi hija Pero Los bolsillitos atrás O sea Acá entraba yo Acá entraba yo Miren el cierre O sea Está todo igual ¿Me entienden? Está todo igual Es el Es el uniforme De Disney Miren lo que es esto Es muy Y tengo la campera también Espérame, espérame, espérame Ahí vengo Ahí vengo Espera que les voy a buscar una campera Me ganó por un knockout El corazón Sin su permiso Di combate A la razón Él No fue Observá Esto sí Estaba más percudido Se notó más El paso del tiempo Esta no se conserva En sus mejores Esta no se conserva De los El mejor Ay Esta no se conserva De la mejor manera Pero También Sol Talle 6 O sea Estamos hablando del año 95 ¿Se acuerdan de? Acá les voy tirando una delante Está al revés Porque está La lavé Sí, sí La lavé Porque Porque pensé que tenía polvo Así que estaba media suzinga Pero Puede ser Que además lo tenía Pero no Digamos Lo percudido no sale Mirá Está muy como Muy amarillo Está como ¿Ves? Pero la lavé al revés Para que no se destiña Y bueno Esta no la usó nadie De mis hijos No la usaron Esta es solamente ¿Qué es esto? Del uniforme también ¿Esto es del uniforme? Por favor Que me muero Bueno ¿Ves? Acá Acá está como ya Tirame No Ni loca Ni loca Esto se guarda Y bueno Estos son recuerdos sagrados Que yo lo miro Y no lo puedo creer De verdad Lo miro Y no lo chiquitito Que es este Y entraba yo Y bueno Esa la verdad Que lo podía haber usado ¿No? Con el vestidito Tienen los mismos colores Encima Bueno Amigos Amigas Amigos Chufos Chufitas Espero que les haya gustado Muchísimo Haber compartido este ratito Y que les haya mostrado Algunas de las cosas Porque tengo más Tengo más cosas Tengo más revistas Tengo más Cassette Tengo fotos No es Vamos a hacer otro video Si quieren Déjenme sus comentarios Y que exploten esos likes Y vamos A seguir subiendo De esos recuerdos Así que Amigos Gracias por estar ahí Del otro lado Acuérdense Activen la campanita No sé de qué lado está Activen la campanita La campanita Activen la campanita Suscríbanse al canal Dejenle el like Y un comentario Al video Y nos vemos La próxima Esto fue todo Amigos Chau ¿En serio? Eso es Vivo Totalmente Gracias por ver el video Gracias por ver el video